Sursa Producciones, este es para ti, suena, suena de esta manera, maestro. Jarotas. ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Cristian! Dímelo, mami. ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! Quiero volver a ti, nada te falta ya, mi cariño está, tan dulce como ayer. Extraño tu mirar, y tu dulce besar, como el anochecer, y el atardecer. No me llegues tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me llegues tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Dímelo, mami! ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Y que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Feliz cumpleaños, Jarotas! ¡Viva! ¡Ay, yo no quiero saber qué te has ido, y que yo viva triste y solitario! Es sufrimiento que no estoy contigo, de tanto orgullo y andaré conmigo Es sufrimiento que no estoy contigo, de tanto orgullo y andaré conmigo Es sufrimiento que no estoy contigo Tenerte siempre aquí a mi lado, no dejes nunca que tu amor me falte Porque sin ti viví no podría, regresa a mí, no me falte nunca Porque sin ti viví no podría, regresa a mí, no me falte nunca ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde ayer? ¿Quién será de ti? No puedo vivir sin ti, mis noches son frías sin ti No quiero más sufrir, no quiero más llorar Por eso quiero tenerte en mi alma, lo mucho que siempre yo tembloraré Por eso quiero tenerte en mi alma, no quiero más sufrir ni más llorar Ni más llorar ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, graciaos? ¿Qué haces acá, graciaos? ¿Qué haces acá, graciaos? No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, mis noches son frías sin ti No quiero más sufrir, no quiero más sufrir, no quiero más llorar Por eso quiero tenerte en mi alma, lo mucho que siempre yo tembloraré Por eso quiero tenerte en mi alma, no quiero más sufrir ni más llorar Ni más llorar Porque mejor estamos Y tan solo con el anuncio, de rozarte, mirar amor Con otro hombre, algún día comprenderás Este amor que yo te brindé, nunca más lo conseguirás Con otro amor, las promesas que nos hicimos Y los niños, que dirán de ella Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá se fue al cielo Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá se fue al cielo Y el amor es el gran cuero Para que amara el sopor Juan, Alessandra Sopor, cuero Poche Recién llegado con la choquehuaca Diez minutos Cinco minutos Porque mejora este amor Y tan solo con el anuncio, de rozarte, mirar amor Con otro hombre, algún día comprenderás Este amor que yo te brindé, nunca más lo conseguirás Con otro amor La promesa Que nos hicimos Y los niños, que dirán de ella Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá Se fue al cielo Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá Se fue al cielo Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá Se fue al cielo Y tan solo los niños dirán Y mi madre, ¿dónde estarás? Con tristeza yo le diré Que su mamá Se fue al cielo Del espíritu internacional Adicida yo le diré ¡Suscríbete al canal!